Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con dos expertos del ecosistema de smartphones en Latinoamérica. Ellos se van a presentar y nos van a contar qué hacen en cada una de las compañías para las cuales trabajan. A la izquierda tenemos a Alex. Hola Felipe, primero gracias por la invitación, me presento, mi nombre es Alexander Rojas, soy gerente de desarrollo de MediaTek para Colombia, Centroamérica y México, así que bueno, un gusto acompañarlos hoy. Y a la derecha tenemos a Armando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio, amigos de TechCetera, soy Armando Rangel Sánchez, gerente de producto de Motorola en Colombia y México. Armando, tú ya has estado muchas veces aquí, pero ayer vi que lanzaron La Casa por la Ventana, lanzaron muchos smartphones con soporte para redes de quinta generación. ¿Nos puedes contar un poco más qué lanzaron? Sí, claro. Primero que nada me gustaría enfatizar en esa parte que comentas de 5G. Hemos estado trabajando muchísimo para poder tener un nuevo desarrollo en lo que es la parte de 5G y siempre apoyar para que tengamos lo más nuevo en nuestros dispositivos. En este caso estamos trabajando precisamente en dos equipos que están basados precisamente en esta tecnología y obviamente con la finalidad de poder tener una democratización de la misma. Empezamos precisamente con un equipo denominado Motorola H40 Neo, el cual te va a ayudar a tener un estilo increíble con muchísimas características premium y obviamente un diseño extremadamente elegante. Ahorita si quieren hago más énfasis en el punto. Y por otra parte tenemos el Moto G54 5G, que nos va a ayudar a poder tener esa democratización que te comento de la red 5G, que al día de hoy está tomando mucha fuerza, sobre todo en este mercado aquí en Colombia. Va a ser algo súper importante y más porque obviamente se están desarrollando todo lo necesario, están pusiendo todo lo necesario para que precisamente 5G esté disponible muy prontamente. Bueno, Alex, algo que nosotros nos hemos dado cuenta es que la mayoría de las personas, del público en general, ven el 5G como, pues sí, chévere, pero no me va a cambiar la vida. Pero tengo entendido que en las entrañas de estos dos smartphones hay una serie de chipsets muy potentes que además van a funcionar aún mejor en 5G. ¿Eso es real? Es real y creo que lo más interesante con esta apuesta que se está haciendo Motorola a través de un chipset MediaTek es traer las ventajas de la tecnología 5G al alcance de la mano. Como tú decías, muchas personas piensan, 5G, Colombia, no tengo redes 5G, ¿cuál va a ser el verdadero alcance? Lo primero que hay que decir es que vamos a tener 5G seguramente en el 2024 y cuando esa red llegue van a llegar muchas ventajas. Una de ellas es que ahorramos más batería y gracias a la serie 7000 de Dimensity que se incorpora en estos equipos, muchas funciones, algunas de ellas de inteligencia artificial, van a permitir que el desempeño del equipo sea mucho más elevado, ahorremos batería y al final tengamos lo mejor de la conectividad. Creo que la conectividad no solo en la parte de 5G sino también de Wi-Fi, podemos tener una conexión muy fluida y tener todas esas ventajas, incluso desde gama medias y gamas de entradas que es la apuesta que trae Motorola. Alex, y no olvidemos Bluetooth, ¿no? Porque la mayoría de la gente tiene más de un dispositivo que usan en el día a día, el reloj, los Airbots y muchas otras cosas, hasta juguetes que funcionan por Bluetooth. Cuéntanos sobre eso. Mira, la conectividad es 360, como digo yo. Por un lado tienes la red celular que puede ser 4G, 5G, 5G es la apuesta más importante que trae Motorola. Por otro lado tienes toda la parte de Wi-Fi, que ya tenemos Wi-Fi 6, con esto vamos a tener la capacidad de tener una mejor conectividad, más ahorro de energía y el tercer elemento que mencionas tú, Bluetooth. ¿Por qué es importante Bluetooth? Porque es el gadget o el vínculo que tenemos con los gadgets mejor, que permite que ahorremos batería, que tengamos diferentes canales de audio, que cuando estemos en nuestro automóvil podamos tener una mejor comunicación y al final del día que toda esta conectividad en conjunto permita que el usuario lo vea totalmente transparente y simplemente está conectado. No importa si es 5G, si es Wi-Fi, si es Bluetooth, que la conectividad sea 360 y al final del día tomar ventaja de esto. Bueno, y como Motorola hace uso de semejante poder que tienen las entrañas y lo trae, pues todo el mundo se imaginaría que una gama muy alta, pero en este caso estamos hablando de una gama media, ¿no? Está democratizando. Entonces cuéntanos, ¿qué ventajas tiene ese consumidor que cada vez busca más, pero lastimosamente tiene menos para invertir? No, claro. Estamos precisamente trabajando en dos productos al día de hoy, ¿no? Estamos hablando de un equipo de gama media, que es el Moto G 54 5G, que estamos empujando muchísimo el tema del límite del precio, por ejemplo, ¿no? Estamos precisamente accediendo a un equipo que va a estar por debajo del IVA y que a pesar de esto vamos a tener un procesador extremadamente poderoso y vamos a tener un equipo que tiene muchos beneficios. Primero que nada, vamos a platicar de que tiene materiales de muy alta calidad, como lo que es cuero vegano, para poder así tener una sensación increíble al tacto. Además de esto, estamos agregándole muchos sistemas extras que nos van a ayudar a tener una conveniencia impresionante, como cargas súper rápidas, baterías de 5,000 mAh, para que podamos tener precisamente la duración de hasta dos días, como comentaba Alex, aprovechando un poco el tema de que traemos 5G y un procesador que es realmente avanzado y está diseñado para poder tener un muy buen ahorro de batería, vamos a tener un muy buen uso de esta misma. Además de esto, obviamente, ya un procesador 5G que nos va a ayudar a tener muchísimo procesamiento, lo vamos a enaltecer con 8 GB de RAM en este producto. ¿Para qué? Para que puedas tener todo el muestras que necesites. Si necesitas abrir 10 aplicaciones, vas a poder abrir y con un muy buen rendimiento. Y obviamente también estamos incluyendo pantallas de alto desempeño, estamos hablando de pantallas que tienen 120 Hz para poder tener precisamente la capacidad de ver imágenes extremadamente fluidas, videos muy, muy, muy reales. Y obviamente, bueno, pues toda la calidad que tiene a nivel de ejecución de multimedia de MediaTek nos va a ayudar a tener imágenes en general y una experiencia muy, muy, muy adecuada. Además de esto, bueno, estamos trabajando también con cámaras de 50 megapíxeles con tecnologías de pixel binding para poder juntar 4 píxeles en uno y así tener imágenes extremadamente claras. Y con capacidades y algoritmos de inteligencia artificial vamos a lograr tener imágenes mucho más claras independientemente de que tengamos poca luz. En este caso, es un equipo, como bien dices tú, de gama media que realmente está funcionando excelente, que está listo para poder acceder a las redes 5G, que no pierda el tema de especificaciones y de usabilidad. O sea, no por tener un precio asequible va a dejar de tener cosas importantes para tu día a día, como el uso de la batería, como les comentaba, así como poder tener unas cámaras estupendas, ¿no? Pero bueno, no nos quedamos en el tema de la gama media. Armando, una pregunta. Dígame. Inclusive incluyen el marranito de carga, ¿no? Sí, no, sí, claro. El marranito es una buena expresión. Siempre nos preguntan. Estamos precisamente agregando todo el tema de accesorios para que el usuario pueda utilizar el teléfono a como nosotros lo visualizamos, ¿no? Nosotros potenciamos el equipo con cierto tipo de carga rápida, agregamos el cargador que es adecuado para poder hacer el uso del 100% de esta carga rápida, ¿no? No tienes que comprar ningún accesorio extra. Cable incluido, está el accesorio, el cubito o el marranito que tú comentas y además está el tema de la funda plástica y licor para poder evitar cualquier tema de accidentes, ¿no? Y que siempre esté de alguna manera en el estilo que tú necesites, ¿no? El G545G está disponible en colores, pues, así, ese tipo que son bastante sobrios, que están también curados por Pantón, porque nosotros tenemos un convenio con ellos para poder, precisamente, recibir información de qué es lo que tienen tendencia al día de hoy a nivel mercado y por segmento, qué es lo que les gusta a las personas y poder implementar el equipo como es, ¿no? Otro ejemplo de esto es, precisamente, el G54 que trae el color verde, ¿no? Pistache, que es un equipo con un color increíblemente, pues, juvenil y llamativo, ¿no? Igual con cuero vegano. En este caso, este equipo es de un almacenamiento de 256 GB pero también tenemos equipos de esta misma versión, que es el Moto G54, de 128 GB para, que obviamente, bueno, pues, acomode a la subida de usuario lo que necesite, lo que realmente requiere y lo pueda tener como es. Muéstranos el otro, que también está muy bonito. Entonces, hablando más allá de esta gama media, ya llegando realmente al tema de las gamas más altas, porque queremos comentarles, ¿no? No es un tema, es un tema de experiencia en general, ¿no? Estamos, precisamente, trabajando muy de la mano con Mediatek para poder tener las mejores experiencias a nivel tecnología y nosotros nos encargamos de todo el diseño, ¿no? Y que realmente el teléfono sea extremadamente agradable para el usuario y que obviamente diga, estoy orgulloso de tenerlo, ¿no? Y estamos haciendo uso de todas estas cosas importantes que tienen a nivel de procesamiento ellos para poder realmente tener un teléfono muy, muy bueno. En este caso, el Motorola Edge 40 Neo es un equipo que está, que es de muy buen diseño, que tiene muchas características muy buenas. Primero que nada, es un equipo que también tiene diseño a nivel de colores curado por Pantone y en este caso van a encontrar de una manera muy directa que, precisamente, el símbolo de Pantone, así como el nombre del color está disponible en el teléfono, obviamente, ¿para qué? Para poder resaltar que el teléfono está enfocado al tema del diseño. Si ven, el color que estoy mostrando es un color extremadamente único, no lo van a encontrar absolutamente en ningún otro equipo del segmento ni de otros segmentos y, obviamente, está súper enfocado a un segmento muy alto. O sea, ustedes están viendo, precisamente, un color que, a lo mejor, gamas muy premium de automóviles lo tienen, ¿no? En este caso, obviamente, pues, hicimos gala de este tipo de color con un cuero vegano con un acabado, pues, cóncavo en la parte trasera y en la parte frontal, precisamente, para que se vea y que se siente y que realmente se enseñe que es un producto que es delgado y con mucho estilo. Y en la parte frontal, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar una pantalla, precisamente, que es curva, que tiene muchísimos beneficios, que estamos, precisamente, aprovechando de lo que nos puede otorgar lo que es Mediatek, ¿no? Estamos hablando de poder tener una pantalla resolución Full HD, plus con características OLED, que nos va a ayudar a tener colores, pues, muy nítidos, muy profundos y, obviamente, también la capacidad de llegar hasta mil millones de colores, ¿no? Por otra parte, tenemos una tasa de actualización de 144 Hz, que es algo que es muy bueno y que, realmente, también está habilitado, precisamente, por el procesador, ¿no? Venimos trabajando desde abajo para poder llegar a una experiencia muy agradable en la parte superior del usuario, o sea, en la parte en la que el usuario tiene la interfaz, ¿no? Y, además, también agregando tecnologías avanzadas, como el tema del electro de huella dactilar en pantalla, entre otros, ¿no? Especialmente, esta tecnología Full HD nos va a ayudar a poder tener ese diseño delgado, además, la capacidad de poder hacer la pantalla curva y que, realmente, se ve un diseño sin bordes, ¿no? Y, obviamente, bueno, con esos contrastes que les cuento, ¿no? Por otra parte, traemos tecnología de audio Dolby Atmos para poder tener sonido envolvente, que también está habilitado por los softwares internos y, obviamente, en compañía de lo que es el procesamiento de MediaTek. Y, entre todo este show, también traemos tecnología de cámaras muy avanzadas. Estamos hablando de cámaras con establecimiento óptica que nos va a ayudar a tener una establecimiento en caso de que tú estés muy nervioso o quieras hacer rápido las cosas y enfoques rápido y muy, 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 con fotografías muy claras. Y no nada más eso, tenemos la posibilidad de tener pixel binding con 2.0 micrómetros de tamaño de pixel que nos va a ayudar a tener mayor absorción de luz y tecnología de inteligencia artificial para poder estabilizar la imagen más allá de esto. De hecho, tenemos un servicio o una opción denominada Horizon Lock, la cual nos va a ayudar, precisamente, a llevar más allá la tradición. Tú vas a poder voltear el teléfono. Lo hicimos. Y vas a ver una imagen estable de nuevo. O sea, todo esto también está muy habilitado por la potencia del procesador y, obviamente, por temas de software que hemos trabajado muy, muy fuerte para poder lograrlo. Y te comentaba que también el tema de el dispositivo para poder obtener mucho más luz y, obviamente, generar mejores contrastes y tener fotografías muy claras en ambientes de su curso. Genial. Y, bueno, nada más, para cerrar el punto, precisamente, del marranito que tú decías, este equipo tiene 68 watts de carga. El cargador viene incluido de 68 watts en la caja y, precisamente, trae una carga que te va a ayudar a obtener 50 minutos de la batería en 15 minutos. Si estás sin nada de batería, en 45 minutos vas a estar al 100% para poder durar hasta otros dos días sin problema alguno, ¿ok? Son 5,000 mAh de ejecución. Y el procesador aquí también tiene mucho que ver en lo que hemos podido generar y ver experiencias más allá del teléfono. 100%. Porque el teléfono es capaz de poderse proyectar en una pantalla, en un ámbito virtual, por así decirlo. Yo agarro, tengo mi Smart TV, puedo agarrar y decir, en el Smart TV quiero ver tal serie, ¿sí? Se va a ver la serie como tal, procesada en el teléfono, y además en el teléfono yo voy a poder seguir mandando Whatsapps. Y lo que me quede aquí todo ese show, no se va a ver allá. Todo esto que te digo, obviamente, está potenciado por una muy buena alianza que hemos tenido y que, obviamente, nos ayuda a hacer este tipo de funciones. Bueno, ¿qué hay debajo del capó, Alex? Alex, porque es que Armando no escatimó y realmente creemos que hay mucho poder, pero, por ejemplo, eso último de ReadyFor, para poder pasarlo a un televisor, a una pantalla más grande, pues eso implica un montón de procesamientos, ¿no? Pues este motor es muy eficiente, es de la serie Dimensity de MideTech y esta serie Dimensity de la serie 7000 traemos dos versiones, el 70-20 y el 70-30. ¿Qué significa? Porque para un usuario final, el 70-20, 80-20, no lo entiendes, tenemos que traducirlo en algo práctico y esa practicidad se reduce en, cuando miras el segmento medio y comparas estos equipos con otros equipos que hay en el mercado, usualmente encuentras procesos de fabricación de 12 nanómetros, ese tipo de fabricación. Y en este equipo ya pasamos a ser de 6 nanómetros. ¿Qué significa esto? Ya tenemos más de 8 mil millones de transistores, 8 billones de transistores que vienen en un equipo. ¿Yo qué hago con 8 billones de transistores? ¿Me puedes decir 5? Igual no lo entendería. 8 billones de transistores significan que tengo muchas unidades de procesamiento dentro del equipo. Tengo 8 núcleos de procesamiento para la CPU, tengo más de 3 núcleos de procesamiento para cámara, tengo más de 3 núcleos de procesamiento para inteligencia artificial y al final del video, todo este poder de cómputo que tienes, que llegan a ser casi 20 núcleos de procesamiento, permite que el equipo sea extremadamente eficiente. ¿En qué? En que cuando uses las cámaras, como comentaba Armando, que cuando utilices cada una de las funciones que tenemos, incluso proyectar en pantallas y otro tipo de funciones, sea extremadamente eficiente. Y algo que a la gente le gusta decir mucho es que quiere que su equipo sea totalmente bueno en desempeño. Pero la pregunta es, ¿qué es desempeño? Desempeño es tener todo este tema de abrir mis aplicaciones en tiempo, que nunca pierda la conectividad, que cuando esté utilizando juegos, esté totalmente vinculado. Y algo bien interesante que tiene el 7030, que es su hermano mayor en el Edge 40 Neo, es que tiene uno de los modems más modernos que tenemos en el mercado. Para nosotros en Colombia, que llevamos hablando de 5G mucho tiempo, pero que en realidad no lo vimos, hemos implementado. Dirías, bueno, pero yo estoy llegando tarde a la fiesta. Sí, pero estamos llegando cuando la fiesta está totalmente lista. Entonces, ya no estamos en la parte inicial de la fiesta, tenemos varias evoluciones en 5G y llegamos con este 7030, que es una evolución del modem y es mucho más potente. ¿Potente en qué? En que consume muchísimo menos batería, es ilógico, tenemos más antenas, pero el equipo es mucho más eficiente, es un 20% más eficiente, significa que no va a durar un día, sino mucho más de un día. Y todo este conjunto de tecnologías que tenemos, desde inteligencia artificial, que creo que es la cereza del pastel que engloba todo, conectividad, display, todo lo que podemos hacer a nivel de juegos, pues hace que este motor de bajo el capot, como dices tú, permita tener muchas cosas, permita tener una experiencia muy completa y pues qué mejor de la mano de Motorola para traer esa experiencia al usuario final. Alex, esto quiere decir, en pocas palabras, que así yo vaya a jugar, este tipo de equipos, ¿no me van a dejar botados? ¿Siempre voy a estar ahí? Para nada. Creo que uno de los retos, si justo hablando con desarrolladores de contenido, como ustedes, nos decía, oye, quiero hacer edición de mi video en alta resolución, hazlo sin problema, lo vas a poder hacer en un Edge 40 Neo. Segundo, soy un jugador, voy a poder tomar las aplicaciones de juegos más exigentes y no tener ningún retraso, la respuesta en pantalla va a ser fluida y lo más importante es que la batería no se va a agotar. La batería va a durar mucho más, entonces, dependiendo del tipo de uso que le quieras dar al equipo, él se va a acoplar y ni siquiera si eres, puedes decir, no soy el jugador gamer más experto, pero quiero tener el máximo potencial de mi equipo, ese es el caso que puedes tener y a través de todas estas tecnologías, no importa tu caso de uso, vas a tener lo mejor del equipo. Alex, suena bastante bueno, pero además de esto, yo puedo hacer cosas fuera de mi equipo, Yo puedo proyectar, puedo jugar en pantalla más grande, puedo hacer muchas otras cosas mientras en el equipo estoy chateando, como decía Armando. Y eso es lo que permite hacer 8 billones de transistores y 20 núcleos de procesamiento, no todos los núcleos se ponen a hacer lo mismo, cuando unos núcleos se están abriendo aplicaciones, otros se están transmitiendo en pantalla, otros se están haciendo inteligencia artificial y esa mezcla de núcleos, por decirlo así, de procesamiento es lo que permite esta magia, entonces, no es magia, es trabajo, tanto Motorola como MediaTek, MediaTek que lleva más de 26 años en el mercado, lo ha hecho en televisiones, bocinas inteligentes, todo este compendio de tecnologías que tenemos se sintetiza en un equipo que es este Dimensity 70-20, 70-30 y en Motorola que todas sus aplicaciones las integra para que funcionen de manera totalmente dinámica. Perfecto, muchísimas gracias a los dos por estar acá y por compartir todo ese conocimiento que tienen. Muchas gracias Felipe, de mi lado solo agradecer por el espacio y bueno, para que disfruten de estos nuevos equipos de Motorola y los saquen el máximo provecho. Bueno Ana, muchas gracias y obviamente cuando necesiten algo estamos aquí para apoyar en lo que sea necesario y bueno, nada más cerrar con el tema de que definitivamente Motorola está comprometido con el tema de avances tecnológicos, estamos precisamente viendo equipos muy accesibles con 5G y que obviamente la idea es poder tener ese desarrollo en mercados o como tal en Colombia para poder obviamente pues comunicarnos mejor y de manera más eficiente. Perfecto, muchas gracias. 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 ¡Suscríbete!